En este video vamos a ver el otro tab de Arnold Render, en este caso el tab se llama Arnold Render. Así que vamos a empezar con el Sampling, en este caso en Sampling vamos a poder controlar la calidad de la imagen y vamos a poder ir eliminando el ruido de la imagen, el ruido del render. Obviamente el proceso de limpieza de un render no involucra solamente esta sección de los Samples o Sampling, sino que también involucra las luces que lo vamos a ver en otro video. Pero acá podemos ir limpiando gran parte del render. El Camera A va a ser un factor multiplicador para cada uno de estos elementos, Diffuse, Specular, Transmission, SSS, que es Subsurfer Scattering, y Volume Indirect. Voy a explicar así a grandes rasgos unos parámetros importantes. El Camera AA, como dije, el factor multiplicador, pero a su vez no es llegar y subir este parámetro a 5, 6 o 10, porque al ser un factor multiplicador para cada uno de estos elementos, tanto Diffuse, Specular, Transmission, etc., vamos a estar aumentando el tiempo de render notablemente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de efectivamente cuánto vamos a subir el Camera AA y cuáles de estos elementos realmente necesitan tanto Samples. Por lo tanto, el Diffuse puede que necesite uno, el Specular puede que necesite dos, Transmission, que es vidrio, el vidrio puede que necesitemos, no sé, 8 quizás, cuando tenemos demasiadas refracciones, un vidrio, o muchos vidrios en la escena, o un vidrio con muchas irregularidades, generalmente va a ser muy ruidoso. Entonces, generalmente vamos a necesitar un poquito más de sampling, como 4 o hasta 8. Luego, Subsurface Scattering, como vimos en clase, es el efecto que se produce como de traslucencia, ¿no? Cuando colocamos la mano frente al sol, ¿no? Y vemos que la parte de la carne se ve un poquito más roja. Ese efecto Subsurface Scattering hace referencia a que el rayo de luz va a chocar con el objeto piel o mármol o una vela o comida o una planta, ¿cierto? que tengamos en la escena, que tenga activado el Subsurface Scattering y el rayo va a entrar al objeto y va a rebotar internamente. Y eso hace que el tiempo render, obviamente, aumente demasiado. Así que tenemos que tener cuidado siempre con el Subsurface Scattering y si no lo estamos usando en la escena, dejarlo en cero, simplemente. Y el volumen indirecto, cuando vamos a usar volúmenes como nubes, humo, explosiones, cositas así, obviamente necesitamos aumentarlo. Si no tenemos la escena, lo llevamos a cero. Luego, la opción de Progressive Render, vamos a, como dije, en clases, quedaría como un render casi infinito, ¿no? Porque va a ser un render progresivo, ¿no? Va a tener un fin como tal hasta que nosotros detengamos ese render. Por lo tanto, es importante que esto esté desactivado. Luego tenemos el Adaptive Sampling. Ya expliqué más en detalle en clases que era, pero en resumen, nos va a permitir limpiar un poquito o sacar también un render mucho más rápido cuando hablamos de un render fijo, ¿no? En secuencia de imágenes. En secuencia de imágenes igual puede servir, ¿bien? Si es que lo configuramos bien, debería funcionar correctamente y no usamos un Denoiser para limpiar el render posteriormente. Así que, pero en general, como les mostré en clases, los ejemplos va a funcionar mejor para imágenes fijas. ¿Qué hace el Adaptive Sampling en realidad? Aquí lo podemos activar y le vamos a dar un Max Camera AA. Por ejemplo, acá en el Sampling yo tengo cámara A6. Yo puedo dejar en 4 ese elemento y acá puedo darle 6 quizás. Entonces, va a buscar algunas zonas en donde necesite limpiar más el render. Déjenme buscar una imagen. En que necesite limpiar mucho más el render y de esa manera algunos pixeles se van a limpiar, van a terminar mucho antes que otros. Déjenme buscar la imagen que les mostré en clases. Aquí hay otra, pero creo que se va a notar mejor con la que mostré en clases. Esta, por ejemplo... ¡Uy, se ve chiquitita! A ver, la vamos a abrir de nuevo. Ahí sí. Acá tenemos un render. Entonces, hay un pase que me muestra la cantidad de ruido que tiene. Ustedes no lo van a ver, a menos que lo activen. Pero internamente va a detectar más o menos de esta manera el motor de render. Qué zonas están con mayor ruido. Y van a ir limpiándolo más y más y más. Sí, en ciertas zonas. Entonces, en unas zonas se va a demorar más que en otras. Aquí se va a demorar menos. Aquí se va a demorar más en limpiar. Por lo tanto, si volvemos a Maya. Si acá yo tengo un cámara a cuatro, en algunas zonas va a limpiar hasta cuatro samples. ¿Cierto? Los samples, bueno, lo explicamos en otra clase, que son los rayos que salen desde la cámara. Pero, por cada píxel, pero en las zonas donde vea que tiene más ruido, va a durar un poquito más la limpieza, hasta seis. Cámara AA. Bien. Y el Adaptive Threshold hace referencia a que en algunas zonas va a ir buscando los píxeles más próximos y va a ir tratando de sacar un diferencial, una diferencia y tratar de ir promediando la cantidad de ruido dentro de, obviamente, el límite que nosotros le estamos brindando acá de el máximo. Para eso es el Adaptive Sampling. En resumen, nos permite... nos permite sacar un render mucho más rápido. Porque no es lo mismo renderizar un vidrio que renderizar una superficie de madera. O no es lo mismo renderizar un elemento, un personaje que tiene subsurface scattering que una superficie de madera. O una ropa, tela. Es muy distinto. Ahí se va a demorar mucho más en limpiar. Luego tenemos la sección de Clamping. Vamos a ir cerrando estas de acá para que no se vaya confundiendo. Ahí sí. Clamping. Dentro de un render, cuando sacamos un render, como mostré en clase, vamos a ver a veces unas zonas blancas que se repiten en parte de la imagen. Ahora, nosotros visualmente no vamos a ver mucha información, sino que vemos unos píxeles en blanco. ¿Cierto? Pero en realidad, si vemos con un programa de composición que lo vamos a ver después en clase, vamos a darnos cuenta que realmente sí hay distinta información de color de un píxel blanco a otro. Solamente que nosotros con nuestros ojos no podemos visualizarlo. Por lo tanto, este Clamping nos va a permitir limitar la cantidad de información por píxel, tanto en el Camera Samples. Entonces vamos a poder limitarlo quizás a uno para tener menos información. Obviamente esto nos va a limitar a la hora de hacer compo, pero va a aumentar la limpieza del render. Sobre todo en elementos que tienen vidrio, que tienen el transmission activo o como escenas de agua, si hay un lago, tenemos una luz que está afectando a esa agua, a ese lago, a esa superficie, vamos a ver muchos fireflies, tan luciérnagas que se ven en los specular de los materiales. Con esto vamos a limitar esa información y vamos a ir limpiando esos fireflies, esas luciérnagas. Luego tenemos el filtro. A ver, déjenme mostrarles un poquito el tema de fireflies acá, porque quizás en clase, en Proyector, no se vio muy bien. Entonces acá va a quedar un poquito mejor. A ver, donde tenemos un ejemplo. Acá tenemos. Ahí tenemos un ejemplo de fireflies. ¿Ven? Esos puntitos blancos son los fireflies que quedan en el render. ¿Ven? No sé si hay otro por aquí. Esos. Esos fireflies son los que molestan muchas veces. Bien, vamos a seguir. Luego tenemos los filtros. Tenemos distintos tipos de filtros de imagen. Déjenme abrir una página aquí. Tenemos distintos filtros. De hecho, si vemos la documentación de Arnold para Maya, vamos a ver aquí el listado que hay, que es el mismo que podemos encontrar aquí. ¿Cierto? Ahí. Y en este caso, déjenme volver a la documentación, vamos a ver unos ejemplos, que con las imágenes se va a entender mejor. Cuando nosotros tenemos píxeles en una imagen, ¿cierto? Toda imagen se compone de píxeles, a menos que sea de tipo vectorial. La diferencia entre un color y otro se va a ir generando en base a distintas tonalidades de los píxeles. Entonces, con los filtros vamos a poder hacer que esa diferencia sea más dura o más suavizada, más desenfocada. Y eso lo podemos lograr cambiando el algoritmo. Acá vemos el listado de algoritmos de filtros que tenemos. Y adicionalmente, el efecto que nosotros tenemos por defecto es el Gaussian. Gaussian. Acá, de hecho, si vemos en Maya, vamos a ver que viene por defecto filtro de tipo gaussiano. Y también tenemos un width, que es el ancho que va a tener ese algoritmo para hacer el desenfoque. De hecho, acá vemos un ejemplo con un width de 2, width de 3 y width de 4. Y acá vemos ya con un, viendo la textura en un objeto ya aplicado. ¿Cierto? Ya podemos visualizar que efectivamente se nota mucho la diferencia entre uno y otro. En resumen, si quieren una imagen más o menos que sea como por defecto en Maya, van a usar gaussiano. Si quieren que sea un poquito más duro los bordes de los objetos en escena, pueden usar Catroom. Ahora, si usan Catroom, el chart que va a tener la imagen va a venir ya dado en el render. Entonces, muchas veces es mejor hacerlo en postproducción, en composición. Luego tenemos en avanzado, en advanced, vamos a encontrar una opción que se llama Lock Sampling Pattern. Cuando nosotros tiramos un render de secuencia de imágenes, cada imagen va a tener un patrón de ruido distinto. Por lo tanto, cuando reproducimos esa secuencia de imágenes, vamos a ver que el ruido va a ir cambiando, se va a ir moviendo de lugar. Es como este ruido fílmico. Ahora, si nosotros activamos esta opción de Lock Sampling Pattern, aquí, vamos a darnos cuenta de que el patrón de ruido se va a mantener bloqueado, se va a estabilizar y se va a ver como pegado el ruido en las mismas zonas, generalmente. Es muy similar a si usted a un video le colocan encima en After una textura de ruido, como Noise, ¿cierto? O una textura de suciedad, ¿no? Y le ponen un Overlay con baja opacidad. El video atrás va a andar bien, pero la textura va a quedar fija. Es muy similar al efecto que se va a producir. Eso es si es que activan el Lock Sampling Pattern. En este caso lo vamos a desactivar. Esto no lo va a explicar porque es un poquito más avanzado, pero es para darle, acentuar aún más el detalle del Bump Mapping cuando usamos Subsurface Catering. Luego tenemos RayDev. En este caso vamos a ver lo siguiente. Déjenme aquí a buscar. Dentro del RayDev tenemos la profundidad que va a tener el radio de luz, ¿no? En este caso podemos modificarlo para distintos elementos. Diffuse, Specular, Transmission, Volume, Transmission, recordad que es vidrio, Volume, volumétricas, y TransparencyDev cuando tenemos objetos con transparencia como hojas o cosas por el estilo. El trazado de rayos va a avanzar y puede atravesar un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, etc. Hasta que nosotros llegamos al límite que tenemos establecido acá en el RayDev dentro del Render Setting. Cuando llegue a ese punto vamos a ver que la imagen se va a ver negra. De hecho, vamos a mostrar un ejemplo acá. En la documentación vamos a ver que se vería algo así, ¿no? Con un TransparencyDev que es esta opción que está aquí, TransparencyDev, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta de que se va a ver negro la parte donde no alcanza llegar la profundidad del rayo. Dos, seis y doce de profundidad. En volumétricas va a afectar, por ejemplo, aquí tenemos una nube, vamos a ver con cero de RayDev y cinco de RayDev. O sea, va a poder atravesar más el objeto. Acá lo mismo en Transmission. Va a suceder exactamente lo mismo. en Specular también y aquí hay unos ejemplos de Diffuse cómo va a afectar a distintos elementos, ¿no? Ahí las cortinas ya atraviesan un poquito mejor, los otros elementos también, entonces va a funcionar mucho mejor el render. A costa de, obviamente, siempre que aumentemos el RayDev, el tiempo render va a aumentar también. Luego vamos a ver la zona de Environment donde podemos agregar una atmósfera, podemos agregar un Eye Atmosphere Volume o un Fog que es como neblina. Y en Background podemos agregar un Physical Sky Shader o un Sky Shader que eso ya lo vieron en otras asignaturas. Luego tenemos el Motion Blur donde lo podemos activar, es el desenfoque de movimiento y este desenfoque de movimiento podemos activarlo tanto para elementos que tengan una deformación, por ejemplo, un personaje que tenga un skin, un Vine Skin, vamos a decirle que sea deformable, va a ser un elemento deformable, por lo tanto, si ese personaje se mueve, por ejemplo, obviamente aquí tenemos un Ray como Ray, se mueve, vamos a hacer que afecte el desenfoque de movimiento y luego tenemos el de cámara para cuando tenemos una cámara en movimiento muy rápida, también va a afectar su Motion Blur. Si yo lo desactivo en tomas, es muy común que en tomas muy rápidas de cámara no queremos que el movimiento de la cámara genere desenfoque de movimiento. entonces en ese caso esto se desactivaría. Y luego tenemos la posición en el centro del frame, al comienzo del frame o al finalizar el frame. Es más o menos el algoritmo desde qué posición va a tomar de movimiento. Y eso es todo con este elemento. Luego tenemos Light donde podemos decir que utilice Light Linking o no. etc. Luego en textura siempre tener activado la opción de Auto Convert Texture to TX. TX es un formato para las imágenes que si bien puede que el tamaño del archivo, por ejemplo si tenemos una textura de una hoja que está en JPG o en PNG y pesa por ejemplo 5 MB al tener activado esta opción vaya dentro de la carpeta donde está ubicado esa textura ese archivo hojita.png por ejemplo va a crear otro archivo que se llame hojita.tx y ese archivo puede que pese más o puede que pese menos puede que pese 4 MB o lo mismo 5 MB o incluso más 10 MB eso no es no es que esté mal el que pese más esta opción no es para que pese menos la textura menos el archivo sino que a la hora de hacer el render está es un formato que está optimizado para sacar el render y cargar las texturas en memoria por lo tanto va a funcionar mucho más rápido el render por poner un ejemplo un render podría sin texturas tx sin estar activado que puede demorar 12 minutos con las tx puede bajar a 8 o 6 minutos es bastante la diferencia y finalmente la de subdivision máximas subdivisiones donde podemos limitar la cantidad de subdivisiones que aceptamos finalmente cuando tenemos un objeto en malla generalmente le van a configurar la cantidad de subdivisiones en la que se quiere renderizar sobre todo cuando se utiliza displacement en ese caso la cantidad de subdivisiones nosotros podemos limitarla en general desde acá bien y eso es todo para este video